¡Muy buenas a todos amantes de lo electrónico y bienvenidos a lo que viene a ser! ¡Ojito! Esto ya, aquí, hoy no tenemos excusa, porque estamos en Tenerife y vamos con retraso, ¿vale? Hoy solo, estamos, estamos, esto es, no sé si habéis pillado el chiste Va a empezar así el programa de verdad Sí, 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 máxima calidad, seguro que aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 5 espectadores, 6 espectadores Sí, Ángel no es una persona, ¿sabes? Pero 6 espectadores, 6, he contado el 6 al final Bueno, pero, 6 espectadores Al palo, eso, 6 espectadores Sí, sí 5 más de lo que tiene ESL ¡Vamos, venga! Pensaba que iba a decir otra empresa, pero bueno Joder, ¿cómo está el patio, sabes? No signal, ¿cómo que no signal? Ah, no, si hay signal, ahora signal, no hay signal, da igual Por lo que ahora no se están escuchando Eh... ¡Ah, no se... Oh, se ha pedido tu highlight, qué pena! No, no, pero sí que no se escuchan, ¿no? No se escuchan, pero parece que no hay señal de... De la cámara Bueno, ya habrá señal de la cámara Seguro que la haya encendido, oye usted Pues sí, lo hemos probado antes, sí lo ha probado Control Está Control ahí, probando Bueno, Control, o quien sea O quien sea, ¿vale? Mientras tanto, es a la antigua usanza Usanza de usar Control, Control, enciende la cámara Se me ha cerrado los sin gatos de por medio ¿Se te ha cerrado los sin gatos? Sí, se les coge cariño A los gatos Suena a la mesa, grande tertuliano Vamos a ver, lo primero de todo Hoy es... Hay radio maníacos otra vez Hoy es Wild Friday, ¿vale? Sí, ya se ha visto lo del wild ¿Vale? Normalmente empezamos así el programa Lo que pasa es que suena... En estos momentos suena Ya, ya, ya Y me la sé de memoria, chavales Pero vamos... ¿Qué parte has talareado? Una que tú no te la sabes Porque normalmente escucho yo solo Yo creo que lleva el tempo de la música en la cabeza Porque si no, no puede funcionar sin ella Es totalmente cierto Soy incapaz de funcionar sin música Una vez dicho esto Iba a decir que normalmente los Wild Friday no hay tema Pero hay que comentar cosas Porque tenemos los temas de los mecenas ¿Hay aquí algún mecena? Ninguno, tío Y Fernando, dos ¿Vosotros sois mecenas 10x manía? Somos suscriptores No me joda Ah, bueno ¿Y suscriptores hay alguno? Es que no hay ni esto Oye, mucho Twitch Prime Mucho Mucho Twitch Prime Mucha Switch Pero aquí ninguno También en la vida real los emotes No lo sé Y si le pedimos un capo o algo ¿Cómo lo vas a hacer? XDDD A ver, yo te hago un emote fácil Es verdad Es cierto, es cierto Pero, pero Escúchame El slip también es fácil de hacer A lo mejor A lo mejor La casualidad Que son de Tenerife Como Cheesecake Entonces a lo mejor Ha habido el hurto ¿Creía que ibas a hacer la entrada? Hostia No hay sumario ¿Creía que ibas a hacer la entrada? Ha sumario Ha habido el hurto Si el dinero que debe Cheesecake Lo meten en el Patreon Yo firmo Oye ¿Has vuelto a dar señal de vida? No lo sé Ahora mismo está en la Isla Caimana Oye, deja el Quentinok Quieto Vamos a cambiar Más Quentinok Y menos Nikonikoni Vamos a cambiar En Nikanika está bien Quentin Para nosotros Para ti no Lo quiero capitalizar yo En mi stream Y lo usa Juste ¿Sabes? No hay alistas hoy Es verdad No vamos a ver Nikanika Da igual Me da igual Ah, ya se nos ve Soy un poco tonto Pues si te lo he dicho antes Pues no me he dado Normalmente no te presto atención Que sepáis Me habéis dado cuenta Después de unos cuantos programas ¿Por qué te ríes? Porque nosotros a ti tampoco Vamos a ver Tengo aquí una cosa De pasar diapositivas Que es como Cada vez que lo veo Pienso en mis profesores De una universidad Y me entro un poco de Ah, bueno El que iba con el puntero No explicaba nada Bueno, aquí tenemos la habilidad Pero perdona A ver, que lo mío era letras Y lo mío era como Nosotros no teníamos puntos A la hablación Cogía algo que tenía Esa persona Mujer u hombre En su haber Y empezaba a leer Porque no sé qué Menito funganito No sé qué No sé cuánto Y nosotros Profesora ¿Podrías pasarnos los apuntes? Porque los estás leyendo No Es importante que os lo diga yo Vete a fregar Vete a No, no iba Nosotros teníamos No iba La dinámica era Ibas a las dos primeras clases Veías si el profesor era decente o no Y si simplemente leías los apuntes Te lo hacían en tu casa Que vamos a ver Vamos a ver Ese no es El tema Esto es No estamos en carrera maníacos Esto es Si es por maníacos Tenemos que hablar de deportes Se ha muerto, ¿no? No nos ha muerto Hemos perdido la señal Es que la cámara se apaga Cuando no está conectada A lo que viene a ser la corriente Entonces hay que Muy bien La casualidad Que para que no se apague Vale, vale Por no estar conectada a la corriente Hay que conectar la corriente Pero estamos online Vale, vale Seguimos online Que lo que te iba a decir Yo tenía un profesor Que se llamaba Camino No Camino Tío, era una parte de Camino Vale Calla, que es importante la historia Caminitos Cami Recuenco Se llamaba Recuenco Vale Y el tío Era un pavo de 80 años Literal Literal Que hablaba en plan de Era un pavo O sea, hacía Y todo eso Bueno Hablábamos como Hablábamos como Es que has dicho literal 80 pavos literal Digo yo Ahora O algo de eso Los días de Pascua Está escondido Tenemos aquí El tablero de la carretera Un radio de curvatura 3.000 kilómetros Y tú imaginas que había 100 personas en clase Y era como Tu carrera Emocionante nos suena Caminos Y yo, madre mía A ver Perdóname ¿Tú sabes por qué es emocionante? ¿Podemos por favor Meternos en los programas De los temas de hoy? Si no hay temas hoy Que sí que hay Tenemos que comentar Hay cosas a comentar ¿Vale? Tenemos que comentar Los temas de los mecenas Tenemos que comentar Los partidos de este fin de semana Pues como mecenas Yo exijo hablar de Recuenco Y tenemos que hablar Los que ha perdido ese cate también Y tenemos que hablar de De Quentin Alejandro Cotrina En el día de hoy Ha estado muy triste Te ha estado llorando Pero si no me has visto De hecho Ha cogido un avión Antes que nosotros Para poder ver los partidos enteros Bueno Eso ha sido secundario Y luego Ha estado llorando todo el rato Se quería volver Ha intentado Ha ido al agua Para irse nadando Nadando Hasta España Como SKT Cuando volvió Como tenga que nadar De aquí a España La forma de nadar Es coger una lancha Luego se ha acercado la puerta La ha abierto Y ha dicho Hace fresco fuera Me voy a quedar aquí dentro Ya se me pasará Pero ya me he levantado Para abrir la puerta Urgencias Urgencias Acercándose a Quentin ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? 1-3 SKT 1-3 SKT Quentin Hay dos tuits 2-0 contra 15 Dos tuits Dele No, será 0-2 Que dice Que básicamente SKT queda quinto o sexto Esta temporada Pero si lo he visto ¿Sabes lo peor? Que es que estoy de acuerdo ¿Qué ponía? Y porque está Faker Que si no ponía Octavo Está el octavo Blanc era quinto o sexto Van cuarto o quinto Y igual depende del rol Sí, bueno Canarias es España Vamos a ver Que sí, colegues Vamos a ver Gente es de Es que Aquí tienes 6 espectadores Y ninguno ha saltado ¿Vale? Que yo lo sé Que yo lo sé Pero coges una pértiga Te pones en la punta de Tenerife Y te pones una pértiga Y llegas a África ¿Vale? No llegas a España A lo que es Como país Vale A mí me parece bien A mí me parece bien Pero supongo que la gente Cuando digo España Entenderá que no es A esta mesa No le das golpes Quentin dando un salto Quentin dando un salto Yo estiro a España Porque Canarias Es España Vete a fregar Que tampoco daría el salto Quentin Jamás haría tal esfuerzo físico Pero es que estamos aquí A ver Es que el resultado Probablemente sería catastrófico No queremos perder a un tertuliano Si vamos a comentar temas Que sean serios Porque de momento Está siendo un puto linchamiento Esto, ¿sabes? De península Digo península Pero es que península También es Portugal Y bien Yo me imagino un portuguel poniendo No me mezcles a mí con eso A mí no me mezcles con España Lo que sea A menos mezclarme con España ¿Tú quieres saber A quién le dices portugués? Perdón, perdón, perdón España Mira que te he dicho Que no le doy golpe a la mesa No es tuya Pero da igual Que esto está colchao Esto está Yo creo que los chicos del UVP Son gente de inteligencia A ver Si las mesas del UVP Soportan los golpes de Ibai Yo creo que lo suyo No sonó fuerte Bueno, bueno Hay una que lo aguantó Desde tu punto Porque partió por la mitad Quentin ¿Cuánto has llorado hoy? La derrota de SKT 1-3 No, si ya dije yo el otro día Que sabiendo que la contraquizó 1-3 1-3 Equipo de baja tabla El problema de la sensación A día de hoy Por desgracia sí Pero hago un pequeño resumen Porque nosotros Estábamos en el avión No, ha sido dos stomps ¿Dos stomps? Sí, sí, sí ¿Cuánto han durado? No ha habido La primera partida Han sido 32 minutos O algo así ¿Qué han le abierto En el canal a un toro? Es que le ha pegado Una paliza En la segunda Han tenido un matchup De Fiora contra Camil Sí Y le ha hecho Dos solo 15 en bot Camil lo ha gastado fuerte Pero en teoría Es bueno para Fiora Claro, y le ha pegado Una paliza Acaban espectacular De hecho se ha hecho Un 2-1 Claro Entonces Aunque ahí he leído Que ha habido misplay Sí Blanc Blanc que ha hecho Un poquito de troleada Con el Rengar Pero bueno Que da igual Que ha hecho un poco De troleada con el Rengar Sí, ha jugado Rengar Jung La misma la jugada No sé por qué Lo están jugando allá En Vision también Y la verdad es que Les gusta Dio bastante mal resultado Yo creo que está Aceptable Tampoco podría decir Que sea top Pero bueno Que independientemente A día de hoy Que sean alistas El objetivo es meterse En playoff Hoy Porque África Freaks Es mejor Evidentemente Los Kosobos Como dice Fernando Y KSV también es mejor Y Kidson Lonsu Son mejores Katie Yo creo que va a ser Ahí el candidato Porque Katie ha leído Cosas muy buenas De Pawn Sí Está como bien Pawn Estaba hoy Mejor que el de BDD Que no hemos copado De Pawn El J Como tu Profesor Por ejemplo Mira un segundo TXable Como sigas spameando Copiar pegar Lo de Spam Disperrito Si Cheesecake Devuelve el dinerito Era mejor el de Cheesecake Tramero Devuélveme dinero Es también Aparte de que Era más cáptico de fútbol De Hooligan Me gustaba más ¿Sabes por qué es gracioso? Porque la gente Mira nos Nos están trayendo agua ¡Ey! Esto es nuevo A falta de dosas De Formanico Y además Este agua se acepta Pero si hacemos menciones A Domino en todos los programas ¿Qué más? Es verdad Porque son nuestros Futuros patrocinadores Aunque ellos todavía No lo saben Ellos no lo saben Que sepáis que ahora En el futuro Se puede hablar Y dice aquel que no Se puede hablar que yo Cuando a mis compañeros Llevan agua Yo les digo Es agua de grifo Y me dicen Pues claro Quentin Yo no quiero Agua de grifo Mala Excepto la de Granada Que es top Pero si tú se lo ves Da igual Entonces Tenemos a un SKT Triste No, triste no Lamentable ¿Qué coño? Triste estoy yo Por tener que verlo Y apoyarlo ¿Pero por qué es la meta? ¿Y usted? Porque el problema Uy, la que has podido liar Consejo Ciérrala Sí, sí, sí Bien Tony, Chustas Isbac Qué triste Es que te diga Han empezado unos tres Pero tú Ha habido split SKT horribles Por ejemplo El año pasado Se marcaron las nueve derrotas seguidas En 2015 En verano Perdón En 2016 Empezaron bastante mal Hasta que llegó Katowice Pero la realidad Ganaron fácil además Sí, bueno Y a partir de ahí ganaron fácil todo Su rende tercera partida Bueno, ganaron fácil todo Igual que Katie Se hizo la racha de Andifiti De la de Katowice Del backdoor De Gambit Y todo eso Y era un equipo Malillo en Corea Joder, pero ganó 3-0 además la final Bueno, el caso El caso Pero hoy La confianza es muy baja O sea Y el problema ya no es que la confianza sea baja Sino que Qué perspectiva de cambios tienes O el meta cambia mucho Y yo no sé si aún El meta ha cambiado mucho He dejado para levantar esto Porque ya no hablamos de una cuestión de Jugar bien o mal Es que eres peor Es macro que el resto del equipo O por lo menos en fase de líneas Es macro a lo mejor, ¿no? Pero lo que es en fase de líneas A ver, el macro de la partida Contra Giner Por eso te digo Agüita Pero fue un experimento Por los dos Claro Obviando eso En top No tienes a día de hoy Un top-liner Vamos a decir top-tier El bottom-line A día de hoy es cuestionable Sí Y Faker Se marca los bugs Que está haciendo Pues sumas todo Y pierdes Evidentemente Se le olvida Lo voy a decir yo Cómo se utiliza Cómo se juega Lo han pillado esta temporada Estaba comprando Se han muerto con la reacción Creo que dos veces comprando Entonces, si quieres Seguimos con el linchamiento Que yo no sé Por qué estás empeñado Todavía sin hacer No, no, no A ver, porque yo creo Que cuando alguien está triste Es relevante decirlo Y tú cuando estás triste La gente disfruta cuando sufres Entonces yo quiero Que la gente disfrute Entonces disfrutan siempre Porque si no estoy Claro, entonces Viven una agonía constante Vamos a avanzar, ¿vale? Ha llegado una persona nueva ¿A dónde? Aquí Ese es el muchacho Ha llegado un muchacho Señáralo con el dedo Hola, muchacho nuevo Entonces, hemos preguntado ya antes Hemos preguntado ya antes Hemos preguntado ya antes Si sois mecenas o subs Y muchacho ¿Eres mecenas o subs? Tampoco Yo, la conclusión Que estoy sacando Es que aquí en Tenerife No hay mucho capital Para pagarte Claro Es que no Hay para traerte Supongo Bueno, a ver Pero no para sostenerte Claro, eso también Sostenerme es un poco complicado Pero aparte de eso Vamos a meternos Con los temas de los mecenas Así un poco brevemente Porque ya sabéis que ¿De qué hablamos a todo esto? De estar aquí puesto ¿Vale? Mira, primer tema De los mecenas Que en Mecenar hay más gente Ahora le preguntamos a esta gente Deja de preguntar Porque va a quedar mal Ya, es que no quiere Nadie nos quiere Que por cierto Si hay alguien aquí en Tenerife cerca Que a lo mejor da el caso Estamos en el auditorio ¿No? Tiene que venir corriendo En la sala de prensa En el auditorio de Adán Martín Adán Martín De Tenerife A ver, corriendo no lo sé A lo mejor Es que la gente corre Yo sé que tú no Joder, qué pesado, tío Ya, ¿no? 10 menos explosivos, ¿no? Entre el Meta y el BOW 1 Salen favorecidos Los equipos Entre comillas Peores El que diga que no Es un poco que iré ¿Sabes? No sé Pero por qué ¿Cómo que por qué? Porque la mayor cantidad de partidas Es mucho más difícil Que el equipo peor gane Por una cuestión lógica Porque es un coin flip Claro A ver, Juste Supongamos La partida ¿La ganas o la pierdes? No hay más vuelta de hoja Claro Tienes más probabilidad de ganarla Si eres el equipo favorito Vale Pero al final es una partida No te puedes reponer De un chis Ni nada por el estilo Supongamos que La probabilidad de una victoria Es un 65-35 No empieces con eso Luego viene cabra Me da un poco igual De 65 De 100 partidas Vas a ganar 65 35 que las pierdes Claro Si lo haces varias veces Evidentemente el de porcentaje aumenta Porque tienes más probabilidades De ganar cada mapa Claro Pues ya está Es eso Vale, vale Otra cosa es que Al final no es matemáticas Pero bueno Y este meta favorece a eso Si el meta No permite que haya mucha acción Que los equipos proactivos Tengan la iniciativa de más Es cierto que hay muchas partidas Que se están Cerrando mal Porque los equipos A lo mejor no llevan suficiente tiempo juntos Y no tienen sinergia O todavía no han descifrado bien el meta En algunos casos Fernando Eso es una smoke Vale, te iba a decir Pero hay otras que simplemente No puede cerrar la partida Se queda en un impasse En el que Incluso con Elder y Nashor Te limpian las waves Y eso no fue posible Un segundo Creo que fue No sé si fue Mike Young O alguien que dijo Que habían tenido Una mala lectura del meta Sí ¿Qué os parece eso como excusa? Que iban a mejorar en las próximas semanas Pues eso Como no van a mejorar Si has quedado cerrado Pero ¿Qué os parece eso? Bueno ¿Qué os parece eso como excusa? Lo de no haber Entendido bien el meta No me parece una excusa Es decir, siempre ha pasado De hecho, los equipos de G2 Barra Misi Siempre han tenido problemas Al descifrar el meta Al principio Vale Pero ¿Os parece en plan? Lo que se juega Lo datan y se mejora ¿Os parece en plan? Pobrecito Tiene que adaptarse ahora O es un poco No sé Es puto paquete Cuenta su experiencia También ha dicho Que llevan menos tiempo Entrenando que el resto del equipo Si llevan menos tiempo También es más probable Que no te hagas Tanto al meta O que no lo descifres también Cuenta su experiencia Evidentemente No es lo ideal Yo siempre aquí Hablaba antes con Aitor De hecho en el hotel Que ser profesional También implica Que estás puesto En todo lo que tienes que estar Es decir Es que llevo entrenando minorías Problema tuyo ¿Sabes? Tú sabes que la competición Empieza este día De hace dos meses O más Por circunstancias Que dentro del equipo En el nivel que deberías Bueno Vale Te lo has formado Vale Tengo más preguntas Que hay por aquí No sé si os acordáis Bueno, más preguntas no El segundo tema De la votación Buf, son muy complicadas ¿Eh? ¿Os acordáis? Es que claro Han preguntado Yo no lo ha leo bien Así que ¿Os acordáis de los rookies En la semana 1? Porque hemos tenido Muchos, muchos rookies ¿Os acordaréis de algunos? Le voy a preguntar también De paso a la gente A la gente del chat O si por aquí Alguien que se acuerde De algún rookie De la primera semana De la LCS europea O norteamericana Que también hay Que lo hayan hecho bien Que de los dos ¿Alguno que os haya sorprendido? Jizuke, Mini Troopac, Serif Nos quieren en parte también ¿Nos quieren? Sí Con una partida bastante buena Contra G2 Porque nos quieren Los tengo bastante fichados ¿Sabes? De verlos aquí O sea, ¿no te has sorprendido Cómo ha jugado Jizuke? Eh, no Me sorprendió la facilidad Con la que ganaron Pero la manera de jugar Jizuke en concreto no Pues es que hizo lo mismo Que aquí La cosa es que fue capaz De hacer lo mismo Que aquí Claro Efectivamente Y era un poco De hecho Lo que comentábamos Era que probablemente Giants O Vitality En este caso Iba a tener esos problemas Porque en España Bueno, eran Mucho mejores que los demás Y que en Europa Probablemente era difícil Tras la de esa manera de jugar Pero esta primera semana Ha sido un baño Las dos partidas Contra Giants Empezaron peor Pero al final No hubo mucha ciencia Dice uno Perch con Ari Vaya repaso Lo he metido ahí Que es la primera partida Contra el Emence En 2016 Agüita Pero digo ahora De esta semana ¿Vosotros os acordáis De alguno? Que para bien o para mal Rubin Rubin estuvo muy bien Estuvo una semana muy buena Rubin estuvo guay Lo dijo el otro día de Eficio Que había revisado Las partidas de Giants Y lo había hecho bastante bien También es cierto Que si te haces la del Millor Pues lo tienes más fácil ¿No? Guillotiña No sé por qué La gente se haría aquí En este programa de información De los deportes electrónicos De los e-deportes electrónicos De Igual si informamos De cómo tienes que ir tú A España A ver Yo tengo una teoría Yo tengo una teoría Nosotros informamos De todos los deportes electrónicos Escúchame Escúchame Déjame continuar Escúchame Pero justo cuando voy a hablar De los demás Se acaba el programa La culpa del sistema Como siempre Entonces Entonces No puedo Pero yo tengo Mi intención Es Targamas No me ha dicho tanto Targamas A mí Giants en general Como equipo Si tenemos que hablar Si tenemos que hablar De sorpresas Para bien Giants Una de ellas En el podcast de Edificio Draco Si en este caso Peresco me invitado Lo ponían top 7 O top 6 Bueno a ver Vale A ver Te recuerdo Siguen estando ahí Dos pesos pesados De hundirse en el mar Como son Unicorns of Love Y Perdona Y Rocat Hay que sumar Hay que sumar Le ha ganado a G2 Bueno Bueno Pero Rocat Le ha ganado a G2 ¿Y a ti qué te pareció Esa victoria de Rocat Sobre G2 Creo que estuvo bastante bien De hecho Hay victorias No no Victorias Creo que estuvo De hecho me gustó más La victoria de Rocat A G2 Que la de G2 A Misfits Porque la de Misfits Es como vale Simplemente por el draft No puedo jugar a este equipo Simplemente La han perdido aquí No sé si lo van a ejecutar bien O mal No había posibilidad De ganar prácticamente Pero la de Rocat Se está hablando mucho Y muy bien De todo el tema El control de la visión Que están haciendo Son el segundo equipo Que más pings han comprado Durante la primera semana Que es cierto que bueno Puedes comprar muchos pings Y no ponerlos bien O simplemente tenerlos en el inventario Como pasa mucha gente en solo Q Pero en este caso Controlaban bastante bien la visión Hicieron un par de calls en el Nasr Que eran bastante buenos Así que no sé si es cosa de Freddy O del equipo nuevo Pero me ha sorprendido De todas maneras Como dice usted Hay partidas Y partidas Pero las partidas También suman victorias Claro, claro, claro Y quitarse Y quitarse un mapa contra G2 Es algo que normalmente Cuenta solo derrotas Pero como no estamos hablando Del número de victorias Sino del número En cuanto a calidad Sí, sí ¿Sabes lo que pasa? Yo prefiero tener Un 21-0 Jugando muy mal Claro, hombre Ah, pues A lo que voy a hacer ¿Estás seguro? Que estamos aquí ¿Qué iba a decir? ¿Estás seguro Que prefieres un 21-0? ¿El qué? ¿Estás seguro Que prefieres un 21-0 Jugando mal Que una temporada regular En la que pruebes cosas Y luego lo hagas bien en playoff? Ah, bueno Claro, es que Eso no lo ha dicho él Eso no lo ha dicho él Yo te estoy hablando En el escenario De poder elegir Dijo ganar De hecho, esa es su esperanza Con SKT Que están ahí Que están ahí SKT El Real Madrid Esto va bien, ¿vale? Por lo menos Hay uno que parece Que se nos salva Eso es Que Juste alguna vez Corte el pelo también El diamante está Me crece muy rápido Muy rápido me crece el pelo Yo estoy cada vez más cerca El diamante Yo estoy cada vez más cerca Yo te digo una cosa Él subió anoche A Platino 3 Y yo estoy en promo A Plat 3 Casi oro ya Técnicamente Más o menos ahí, ¿eh? Pues yo estaba en promo A Platino 2 Y ahora estoy en Platino 4 O sea que También estoy un poquito Vaya sorpaso Parecido No sé si tenemos A ver si tenemos Algo más por aquí La actuación de los europeos Es el tercero El último Que lo pregunta No me acuerdo que lo pregunta Lo pregunta siempre alguien El repaso de las ligas regionales Que es que no tenemos a nadie Para hablar de todas las ligas regionales Y creo que cada una El repaso de las ligas nacionales Puede ser el Hell y McDonald's ¿No? La actuación de los El más relevante de esta semana, ¿no? La actuación de los europeos Vaya que empieza El domingo en la Superliga La actuación de los europeos En la LCS Nostra Americana De los nuevos europeos Estamos hablando de Pogrofibol Pogrofibol, ¿qué tal Pogrofibol? Qué malo Tiro un Subway para ir Y me alegré Optic en general Mejor de lo que esperaba Yankos lanzó No recuerdo Estamos hablando de los DNA Perdón Repite Que Optic en general Mejor de lo que esperaba Pero no recuerdo Ahora mismo Nada así en concreto Pogrofibol Así que supongo que mal Un Subway para ir O normal O mal o normal Nourush Sí, es verdad Que con la Oriana No hizo mucho La gente diciendo Que era por el diente de Nashon No jugó O no jugó Con el diente de Nashon Por eso O el diente de Nashon Feiven a mí Me gustó Lo que pude ver Pero si le hizo un hijo a Fenix Fenix le hizo un hijo A Fenix Y lo tenía Al minuto 2-3 Bajo Torre Bajo Torre hizo un Aísimo Sí, sí, sí Pero Feiven a Fenix O Fenix a Feiven Fenix a Feiven Fenix es el OTP De Aziz Yo le he dicho Porque el diente salta Era un quality bite Qué bien saltado Claro Ahora El balling de TDS mal Como el equipo Es verdad Que esa es otra Esa es otra Claro Estás tan seguro de eso ¿De qué es el balling Peor que de equipo O que estuvieron mal? Estuvieron Creo que estuvieron Peor de lo que la gente esperaba Porque venían en plan Somos los dioses de Europa No es más aburrido de ganar allí Vamos aquí a estompear Pero ganaron Por ejemplo El matchup de Conmau Era desfavorable Y lo ganaron ¿Contra quién jugaban? No me acuerdo Creo que fue la segunda ¿La segunda? Contra FlyQuest Puede ser Contra FlyQuest Es que no ganaba Que fueron Un matchup de favorable FlyQuest es Altequiadrian No ¿O sí? FlyQuest es WildTartel Ah, es verdad Es verdad No me acuerdo Particular Sé que había un matchup De Conmau Que era malo Y lo ganaron Pues la primera Fue Kalista Alistar Si el B Piede una línea Con WildTartel No Te están entrando De los sudores Sí, sí, sí Te están entrando De los sudores El típico Tick nervioso Sí, sí, sí Está sufriendo Que ya he sufriado Esta mañana Déjame tranquilo No, no, no Vale, vale Hace peor tiempo De que esperaba También te lo digo Ya, claro Pero no me digas Que estoy sufriendo Yo Es que estoy A ver, yo te digo una cosa Yo te digo una cosa He llegado y he dicho He puesto el tuit Sí, el tuit de mierda Muy gracioso Y después Y después de ese Como preguntaremos A Quentin ¿Qué tal está? Efectivamente El tuit Es muy bueno ¿Vale? Es un tuit de cinco Os podéis meter En arroba injustificado Pues claro De cinco como es KT Arroba injustificado Arroba injustificado Podéis ver el tuit Y de paso Dadle a follow ¿Vale? O sea, ni siquiera dice Dadle a follow Dadle a follow A mí el RT Yo sé que el RT da pereza Pero el follow es más fácil Luego podéis mutearme Si queréis Y de igual De eso cuenta ¿Qué sentido tiene eso? Mira De igual Si te empieza a llegar Spam de una cosa Da igual Esos son como las relaciones Internacionales Todo se tiene que llevar bien Pero es mentira Una de las No, de hecho se llevan bien Lo que tienen que hacer Es aparentar que se llevan mal Bueno No vamos a hablar de De chistes Porque sabes que te he dado Una de las grandes cosas De seguir a Juste Es que te enteras De todo lo que comentas Y es por maníaco Te ahorras Tienes dos cuentas de Twitter En una Es verdad Claro Y de hecho También tienes algún comentario Pero ese no es el tema Hace tiempo Que me pones Sus típicas preguntas De Me pica la curiosidad Sí Debería hacerlo más Debería hacerlo más Pero independientemente de eso Ya no me acuerdo Ni de lo que íbamos a hablar Europeos Ya está Pero ya no queda Ya no queda ninguno más nuevo ¿O sí? No Pues No lo sé Si te digo la verdad Poe El Boldlane Si cuenta En el Cloud9 No, no, no No, no No es debutante Como tal Jensen Claro En el mismo caso Lo digo porque había cambiado de equipo En este caso Vamos a comentar los partiditos De esta semana Vamos a ver lo que hay Yo es que ni me acuerdo Esta semana había un G2 Fanatic Bastante interesante ¿Hay un G2 Fanatic? De hecho creo que es el último partido Por eso esta partida me da miedo Porque puede ser un experimento Y en los power rankings Del podcast este Estaban entre G2 y Fanatic Como el mejor equipo Y Deficio decía Fanatic Para picar a Perks Perks obviamente decía G2 ¿En serio? De hecho creo que se han apostado algo De poner en Twitter Pero con la primera partida O sea la primera semana Ya realizada es el podcast Es por eso Sí Hoy empieza Y valoran que es primero y segundo Vamos a ver Vamos a comentar los partiditos De la LCS Europea Yo es que valoro Que ahora mismo hay Alejandro Dime Giants vs G2 ¿Quién va a ganar y por qué? G2 porque es mejor equipo Ya está A ver si tengo que basarme en individualidades Pero costamos con el mejor de uno Podemos ganar cualquier equipo Perks juega contra Betsy Vale Y Yoko contra Jankos Si pierden un 2 para 2 así ¿El qué? Y Yoko está jugando bien Mejor Es como lo de Jankos Como lo de Perks y Bici Como lo de Perks y Bici Como es Ben y Bici No es que estén jugando tal Pero no está jugando Para lo que es Yoko O sea Sí Independientemente de esto amigos Si Bici gana Perks Yo prometo Que está jodido Pero es que no le tiene que ganar Es decir El objetivo no es ganarle Cardenete Si no pierde bastamente Gana G2 Cardenete Splice, Rocat Uf Está difícil Es difícil Porque Splice Sí que es la Es que Splice Es que Splice Splice creo que tiene Un techo de habilidad Barra rendimiento Mucho más alto que Rocat Por lo menos Sí Incluso en primavera Pero No te sabría decir Casi que te digo Rocat Yo te iba a decir Rocat De hecho ¿Vas a decir Rocat? Sí ¿Vosotros qué decís? Es que si juego Odoamne Es que si juego Odoamne Es que si juego Odoamne Es que si juega 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 Odoamne 0-5 la semana pasada ¡Bum! Ahí tenemos el comentario Sí Una cosa que juega es mal Porque bueno Luego con Ilau y remontas y todo eso Wesley por ejemplo Puso una partida Que era el que más daño hizo la partida Viva 3-5 Y aún así perdió Pero es que la semana pasada Era de morirse uno contra uno Nar contra On De flashear hacia la cabra de On Es como Odoamne por favor Mira que me gusta el rumano Pero no ¿El rumano como idioma o como...? Como jugador en este caso Vale Para todos los que estéis aquí No me dejo un cardenete con estos temas ¿Vale? Porque ese no Yo soy el que le metió palos a Odoamne Y la semana pasada me gustó como jugó Porque pidió la razón Vale, vale, vale Pero le faltó el graga Entonces todo bien Pero es que el graga era malísimo ¿Te acuerdas? Empezó uno Es que lo parreca bueno Es verdad Y era el principio de una temporada Que listo Misfits H2K Quentin Misfits Creo Es que Porque Misfits la semana pasada No te creas que me gusta demasiado Estos son los partidos de hoy Por cierto, gente Por si no lo sabíais Creo que es la típica partida Que debería ganar Misfits Pero que La temporada pasada Les costaba cerrar a veces Y con los cambios No sé si van a poder cerrar Y si repitas H2K La típica com De la que ganó la Fnatic Pueden ganar Pero diría Misfits Vale Buenos ballings hoy En esa partida además Es que realmente es difícil Analizar los estilos Buenos a la de carries Más que buenos ballings Porque solo hay dos partidas de muestra Sí Da igual Siguiente partido Vitality Fnatic Tú ten en cuenta Fernando Que hay un montón de gente Que ahora puede ganar dinero O perderlo gracias a nosotros ¿Por qué? No hago responsabilidad No haga No Hay gente Hay gente que me pregunta Por un mensaje de esto En plan Oye, ¿qué te parece A mí me llegan Yo os voy a decir Me da solo la info Y luego yo ya hago lo que sé Y también, no sé Te hago la declaración de la renta Te pongo un café No sé Yo digo una cosa Y es por maníaco Eso es un programa De entretenimiento Si salís informados de aquí Es accidental ¿De acuerdo? Lo digo ya Y el dinero también Lo digo ya Si perdéis dinero A menos que sea Porque lo metéis En las arcas 10 por maníacos Eso no es perder Eso es invertir Si lo metéis En las arcas 10 por maníacos Bien No es perder dinero No es como si fuerais fans De Roccat ¿Vale? Está bien hecho Perdona Quería decir fans de origen O existen Roccat Yo prefiero no hablar De los muertos ¿Eh, Quentin? Vitality, Fanatic Eh... Cardenete Vitality, Fanatic Eh... Fanatic Pero no me traería Que ganase Vitality Como gane mini trupas hoy No me quiero imaginar En el EMD Vuelve a decir Que Stilbacke es mejor que yo Vitality es líder en solitario 2-0 tal También se enfrenta a los equipos Un poco peores Vale que H2 ha ganado Fanatic Pero la partida que hicieron Contra Vitality Fue una enteada De no mirar ninguna partida Lleva Superliga Orange Y esta semana juegan Contra Vitality Me refiero Contra Fanatic Y contra Misfits ¿Puede ser? Sí Bueno, tienen semana de juego Contra dos durillos Sí, es una semanita dura Yo creo que Fanatic Pero si gana Vitality Me alegro Yo no he opinado hasta ahora Sobre quién va a ganar Pero apuesto por Vitality ¿Qué tienes? Un pálpito Apuesto por Vitality ¿Pero qué te juegas? Tengo muchas ganas de ver El Caps contra Jizuke Porque creo que Caps Ahora mismo está a un nivel espectacular De hecho, creo que puede estar Un poquito por encima de Perks Ahora mismo Puede ser Yo es que estoy viendo Como Vitality Va a aguantar la partida Con tranquilidad Me baso también Porque ha dicho Perks Yo estoy viendo como Vitality Va a aguantar la partida Con tranquilidad Y luego No sé por qué En Fanatic Es que más que el aguante de Vitality Es que Fanatic en el mid game Y en el control de Nashor Y la preparación Sobre todo en la segunda partida Lo hizo muy mal Entonces Vitality lo sabe Pero espero que hayan arreglado Ese tipo de cosas Claro, claro A ver, hay una semana Y jugar rollo soa Regles Pregunta, pregunta En la temporada pasada Fanatic tenía también Estos problemas que mostró La semana pasada La semana pasada no El año pasado Pero el año pasado Fanatic ganaba las series Y no estaba John Boy Vale Y ahora Ha perdido una Vale, vale, vale Seguimos que tenemos Partidas esta semana La última Salke 04 Contra Unicorns of Love Salke 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 Con upset además Es verdad Es que si Vuelve upset Samuel Samux Fernández Pero estamos seguros Seguros de que Vuelve Salke De que vuelve Salke Nos ha dicho No han dicho Lo contrario En ningún momento También es cierto Que informaron En la última hora De la baja Informaron por la mañana Pero porque se enteraron En la última hora Yo creo que jugará Es decir Si era la típica Gastón Teriti O lo que fuese En una semana Te recuperarás Vale Correcto Correcto Vale Os quiero decir Antes de pasar A los partidos De hoy no Mañana Que os podéis suscribir No hagáis como esta gente Que está aquí De forma De hecho tienen que hacer Lo que va a hacer esta gente Ahora mismo De forma gratuita Preguntan Que qué pasa si pierdes dinero Porque se lo queda Cheesecake Eso no es perder dinero Eso es que te lo roban Claro 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 Es Es reinvertirlo Es reinvertirlo Es la otra persona Es Dar los no prestados Eso es Entonces Os podéis suscribir Hay un botón ahí arriba Que pone suscribirse Le dais Y os suscribís Está la gente diciendo Que Samux Es el peor ADC de la LCS Ala, ala, ala Debate, debate Es el peor ADC de la LCS Si Tenemos un pueblo aquí Que tiene opinión propia Vale También opinaba Es Samux El peor ADC de la LCS Ese dice que sí Sí Porque sí Yo traslado Yo traslado las opiniones ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién es peor? A mí me gusta esa manera de plantearlo ¿Hikiu? Es peor Ostras, es que está Hikiu Noveno Ya está No, pero es que Hikiu a lo mejor no es tan malo Vamos a ver No es tan malo No es tan malo comparado ¿Quién tenía la temporada pasada? No es tan malo comparado con Missivi No quieras que me levante en cámara porque Es verdad Que hagan mal el cuente Sale de plano Vamos a ver ¿Quién tenía la temporada pasada de compañero Hikiu? Aparte, ¿en qué equipo estaba? ¿Quién tiene ahora? ¿Ahora tiene a Promiscu, no? Sí, es Praten Es Promiscu Se ha vuelto a llamar Promiscu Las cosas por su nombre No, Promiscu está en H2K En H2K ¿En H2K? No Sí, tiene a Norskeren ¿Tiene a Norskeren? Sí Es verdad Joder, me liado yo también en un momento Claro Los equipos azules estos no, ¿eh? Serif Compromiscu Sí Vale No Que Serif no puede ir al gimnasio Pero al parecer es porque En Alemania no puede ir Si eres menor de 2 Vale Entonces Entonces ¿De dónde quieres ir a llegar? O sea, parad Que estaba en un equipo Mejor que Hikiu Y peor que los otros 8 Ya está Vale, es como si me dices ¿Es Profit el peor de Toplaner de la LCS? No O sí Depende cómo lo compara ¿Tiene una buena imagen de Profit De la temporada pasada En Niñas sin Pijamas? Por eso te digo que no O sí También tengo la imagen De que hay varios que no han jugado Más que Creo que Pueden estar ahí ahí Samux y Hikiu ahora mismo ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Es que tampoco me he fijado Estoy pensando Pero Juste Planteátelo al revés No digas por qué es mejor que H2K Las derrotas de Unicorns of Love Fueron su problema Fueron problemas de algo más No, pero es que no tiene nada que ver Serif evidentemente es mejor que Samux Pero no tiene nada que ver Que tú pierdas Con que seas mejor O que ganes Y seas peor Me explico Es porque Reckles Sí Es porque Gjarnan Sí Es porque Steerback Sí ¿Cómo lo ha llamado? Gjarnan 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 Sí Bueno Gjarnan, perdón Es porque Steerback Sí Es porque Minitrupas A día de hoy también Es porque Serif Sí Es peor que Upset Sí Ya van seis Es que te quedan cuatro O sea, uno es el mismo O sea, que no lo cuentas Vale Continuamos con el programa ¿Qué te den? Tenemos más partidos Que lo tengo aquí en el móvil Estoy haciéndolo así Lo hago así Y lo desbloqueo Y se ve Y todo el mundo sabe Cuál es el tono Porque la gente dice Como tal Venid a robarlo Venga Es que aquí yo que sé Como H2K contra Giants Es el primer partido de mañana Yo de los partidos de aquí Os recomiendo que los veáis todos Porque los deportes electrónicos Hay que apoyarlos todos Y ahora está al mejor de uno Así que no hay eso Mira, por ejemplo Dice Terrac Que Samuksa es mejor que Bander Toma Vuelve a puerta Si es que es listo Y como hay que apoyar Todos los deportes También hay mayores Es ese gol Ya que usted no lo dice Es verdad Y ahí es el león Que ya lo dijimos ayer El domingo El domingo Que lo hemos dicho también No sé cuándo empieza A qué hora empieza A las 11 A las 10 A las 12 ¿De dónde? Pero 12 de aquí O 12 de peninsular 12 de aquí Entonces empieza a la 1 Y el último partido En teoría X es igual a Y más 1 Donde Y es la hora canaria Y X es la peninsular La peninsular de España ¿Vale? Por si Por si alguien tiene Por si alguien le molesta O le cabrea Le siente Si lo hace más de 5 veces Por el programa Pierde gracia Lo he hecho 2 veces Llevas 4 Llevas 4 Llevas 4 Llevas 4 Sí De hecho sí Uno nunca es No es suficiente Patriota Eso pasa así Vamos a hablar De los partidos de mañana H2K Contra Giants Quentin Depende nada De lo que veamos hoy Pues yo pretendo Yo creo que va a ganar Giants ese partido Ahora mismo Ahora mismo ¿Por qué? Porque a mí ya La semana pasada me gustó Y H2K no mucho H2K ganó Bueno por lo de siempre Porque Fnatic no supo Pero Fnatic jugó muy mal Al final de esa partida No sé Sí, lo de siempre Pero no supo reglas Que tampoco es mal Que también te digo Que esto a mí me cuesta Que le pongan luego top 1 Que pongan luego top 1 ¿A quién? A Fnatic Ah, porque perdido Contra este 2K No lo pones top 1 No, porque si no sabe Cerrar partidas Creo que es una parte Fundamental del juego ¿Quién sabe cerrar bien Partidas en este meta? Nadie Es bastante cuestionable Kingzone contra SKT Joder, que jipollas De verdad Y pocos más Kosovos 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 Viste las partidas de África No digáis Kosovos Porque la gente No sabe que os referís A KSV Samsung Ex-Samsung La gente Gente es del chat Tengo ahí el móvil Lo estoy viendo Ojalá digan entonces que sí Y te lleves un zasca Como el de otro día Pero si lo llevamos Llamando Kosovos Varios programas ¿Qué dice? Varios programas Sí Si vosotros os pensáis Que la gente Nos presta atención A nosotros Pues entonces Si no nos prestáis atención Ven en el cartel del fondo Porque si no Hay mucho dinero ahí Lo tienen de fondo Están jugando al LOL Hay gente que juega Si lo que hacen Se le puede llamar jugar Hay uno En un mar de sillas Están tocando los juegos Eso no Esto es Es un referéndum no válido ¿Te podemos josear? Estamos en España ¿No? Referéndum no válido Retratado Que no No tenía razón O mega retratado Vaya partidito Unicorns of Love Contra Roca Esquipe Siguiente Que tienes que ver Todos los deportes electrónicos Alejandro Roca no está tan mal Dentro del contexto Oye Alguien sabe Pregunta seria ¿Dónde podemos ver esto? Es que no sé Si lo habéis dado cuenta Pero estamos en Canarias Estamos en Tenerife A ver Yo el año pasado Recuerdo Desde aquí ¿Dónde? El año pasado Había una Big Win Party En el local auditorio Abajo Hay una sala No sé si serán ahí A lo mejor Hay una Big Win Party Pero escucha Tú estás hablando Con el hecho Que se repite eso Que sí He hablado antes Con una trabajadora Del VP Me ha dicho Se retransmite desde aquí Ah vale Se retransmite Pero se puede ver En plan Gente Creo que sí No, no, no Te lo he dicho Te lo he dicho Te lo he dicho Cardenete retratado Ahora solo quedo yo Te lo he dicho Madrileño Es muy distinto Aquí a tomar por culo Que hicimos Andando Para mí es muy cerca ¿Vale? No hay guapo Entonces Por eso pregunto Está muy lejos Chavales 25 minutos En el autobús Es como Mordor Juste House Control 4 Entramos Entramos en el coche Yuste La podemos ver Como el año pasado De manera clandestina En tu cuarto No Porque vas a pagar Tú El internet premium No De eso nada Lo vas a hacer Not gonna happen Sí porque a ti te gusta Apoyar todos los deportes Y hoy tienes LCS En Palmas con el mayor LCS NA No porque no hay Pero bueno Imagínate Esta semana Hay más eventos Que la anterior Lo puso uno La responsable De América Hay Overwatch League Después de Overwatch League Seguro que tienes LPL o algo Nadie no importe Está ahí LCK Que sí que hay Enlazas con la LCS Europea Norteamérica Superliga Ahora es después de Overwatch League Y no duermes Y te está saltando La LMS Porque ya no se retambita Pero te falta Brasil Portu Portugal Y aquí Latinoamérica Norte Por favor O sea La Liga de Portugal Hablamos también De la Liga Escandinava Vamos No me partiría Son ligas Con presencia en el Mundial Es una broma Enlace Suena que me juegan Al Mundial Ya También va al Mundial Bueno Nada Vamos a seguir Tiago Voy a beber agua Me iba a decir Que también van al Mundial Equipos como Lion Gaming Y tal A perder Precisamente Lion Gaming jugó bien Pero perdió ¿No? Quedó tercero En su grupo También perdió Secate en la final Y vaya mierda Porque jugó mal Pierdes Perdiste No merece ser recordado Vete ahora mismo El que perteneces Vitality contra Misfits Este está bien Este es a las 7 de mañana Ese también Me gustaría que fuera Vitality Pero me cuesta A mí me gustaría Más Misfits creo A mí me gustaría que sufriera un poco Mini Troopax Además Espera Para Mini Troopax En el Vitality Fanatic de hoy Voy con Vitality Pero el de mañana no Para Mini Troopax Tiene una revalia esta semana Porque él siempre ha dicho Que claramente Hoy peor que Reckles Sigue Hansama Que parece que han sido top 3 Lo ha dicho varias veces aquí Pues tiene una semana De poder decir ¿Es Mini Troopax top 3? No creo No Te pregunto Gente del chat Yeah Yeah or 9 Joder Tendría que pensarlo Pero Piénsalo A ver Reckles Es mejor que el Hansama Yo creo que es mejor que el Hansama Yo también Abset Según Mini Troopax no Porque lo ha ganado 200.000 veces Porque Mini Troopax no se entera De que Porque gane a un equipo No quiere decir Que sea mejor que el otro jugador Pero tío No le pegas ese palo Porque lo dice también un poco Por la coña Entiendo yo ¿No? O solo No Lo ha repetido ya tantas veces Que Mini Troopax no habla de coña Ah No es guilloto Bueno Que puede Que puede ganar un equipo Ser mejor que el Rival en concreto Sí Vale Pero no es sinónimo Es peor que Steelback Evidentemente vale Guiño guiño Mini Troopax Hacer un clip para Y mandárselo Ganar a Giants Tampoco implica Ser mejor que Steelback Por ejemplo Que de momento Estaba demostrando que lo es Dice por aquí Cabra maravilla Lul No Pero ¿A qué se refiere? No lo sé Claro Gracias y usted Por aportar tanto contexto Entre que el chat Nos ve con algo de delay Y demás Se refiere ¿Vosotros qué pensáis? Top 3 Mini Troopax Gente de por aquí No ¿Sabéis lo que pasa? 4 Les jodan Pero ¿Quién es el tercero? Sí Que les pones en un compromiso Y es como Yo no quiero opinar No sea que me vea alguien Ahora mismo en teoría Debería ser Mini Troopax Upset Serif Desostral Que mejor evolucione Debería ser el tercero Reckles Hansama Upset Yarnan Ponen por aquí Yarnan Ahora mismo debería estar Jugó de pena Ahora mismo debería ser El top 3 La primera partida por lo menos Es que es la que yo me recuerdo Pero no me ha gustado Esta semana Es que jugó bastante de penosidad También es cierto Que está en un meta Que le viene bien Porque Sibir ha sido siempre Su personaje estrella Yes Y el Kog'Maw De hecho Yes Puede ser que sí Y con Kylie también Lo ha jugado varias veces Pero bueno Esa es tu historia ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? ¿Vitality o Misfits? Yo creo que Misfits Pero pelado, pelado ¿Por qué? Porque creo Y me gustaría que si fuera Por una cuestión De que lo llevamos vendiendo Históricamente Bastante tiempo aquí Como llevan tanto tiempo Ah, Kobe, tío Kobe está jugando también muy bien Es verdad, Kobe Bueno, llevan tanto tiempo juntos No Pero digamos que Misfits Es un equipo que tiene Más experiencia en la LCS Los refuerzos han sido buenos Y entiendo que después De una primera semana Habrán podido evolucionar más También es verdad Que a favor de Vitality Es el Giants Con otro top laner Pero a mí es que Yamato Me parece mucho peor que Giyoto Si me acuerdo de esta Yamato te parece mucho peor que Giyoto Hombre, Minitrupa Se ha dicho que es el mejor trabajo Que ha tenido ¿Sí? Y ha tenido los dos ¿De Yamato? Sí Ah, pues en tu entrevista Sí Ah, vale Por eso no lo sabía ¿Has visto tú mi entrevista? Es que lo pones a una hora En la que yo hago dos cosas Ir a autobús Claro ¿Sabes lo bueno de YouTube? Que lo puedes ver cuando quieras Vamos a ver, chavales Dejad de planificar mi jornada Venga, ya Lo pones a una hora Que no sé qué Esa hora es YouTube Vale, lo digo por si Eso es un NicaNica 2.0 Eso lo digo por si A ver, gente Gente que nos estéis Escuchando a través del canal de YouTube No es obligatorio Escucharnos siempre a la misma hora Mira, está diciendo la gente En el chat que Giyoto Que creo lo dijo aquí, de hecho O de Evox Hay gente que nos está escuchando Por Evox Bueno, nos estará escuchando Por Evox Nos estará escuchando Sí En el futuro ¿Sí? Sí, he dicho que nos escuchamos Pero de hecho no se está Bueno, Giyoto dijo en este programa Que si Minitrupa no decía Que Yamato era mejor Le da buena colleja Porque tiene mucha más experiencia Ha trabajado con muchos más jugadores Perfiles diferentes Eso sí es cierto Claro Pero como yo confío en Giyoto Pues no Mira, siguiente Oye, pregunta Antes de pasar con el resto de partidos ¿Tenéis ganas de LCS Después de tener ganas de LCS La semana pasada? Sí Pero al estar de evento No sé cómo lo vamos a hacer Esta semana Muy difuminado en mi caso Sí tengo ganas Pero tengo ganas De que llegue el domingo Yo Claro Más No Tienes ganas de que llegue el domingo SLO Sí ¿Tienes más ganas de SLO que de LCS? Esta semana sí Esta semana Sí ¿Por qué? Pues no Porque estoy aquí Supongo No, es una cuestión un poco de Empieza la temporada O por lo menos de manera oficial Yo Es como un paso de salida Estamos en directo Yo es que creo que esta temporada De En general Va a ser más interesante Porque está todo alineado No hay españoles Que eso también suma No tiene nada que ver Lo que tenemos aquí detrás Para comentar los comentarios Claro, claro Que quede claro ¡Uy! No lo había visto Joder Qué casualidad La casualidad No lo había visto No, pero ya en serio Pinta mejor la Superliga Yo tengo mucha curiosidad No mejor que a veces en general Pero mejor que la temporada anterior Aunque sigue siendo bodos El que sí A mí es que el bodos no me desagraba A mí tampoco No Pero el bodos Yo el bodos no lo trago Pero yo voy con el bodos Hasta la muerte Me dice el bodos Nos tiramos por un puente Y yo me tiro Por el bodos Ese es el proceso De razonamiento que sigas Cuando juegas Tristan Te tiran A veces ¿Sabes qué pasa? Juego con Últimamente juego con Civil Porque no me puedo suicidar Solo puedo escapar Como una perra Entonces le voy a leer Hasta luego Y ya está Y eso Está bien eso También puedes jugar a Zir Y lo di a la Claro Y tiro el muro Y dice ¿Por qué no te metes con la R? Haces el derrape con la R No ha comentado Jandro No ha comentado Jandro esta mañana Sí Que hay un clip Que hay un clip De Azir y Nuno Que no van bien en la partida Va normal Va normal 1-3 no sirve bien en la partida No 0-1-3 Ah Bueno Podría ir mejor Ah bueno Al minuto veintipoco Haciéndose un Nashor En once segundos Minuto veintidós En once segundos Nasi hace Nuno Once segundos Que sí Que sí Que sí Que está Correcto Pero iba en medio jungla No botlane Claro Ah vale Botlane La persona con la que jugué Está todavía en plan Estaba a modo Está en full interacción Es que no puede con su vida Pero bueno Es otra historia Que hay más partidos Que comentan Sí Norteamérica Vamos a ver También habrá que ver Norteamérica Fnatic G2 Que es el último partido Bueno Splice Salg 0-4 Gana Fnatic Salg 0-4 Fnatic G2 Gana Fnatic Sí ¿Por qué? XQ Basándome en lo que dijo Perks El dúo Brox a Cups Está lo mismo mejor Que Jankos Perks Y la botlane Teóricamente mejor Lo dijo Perks Sí Lo de la botlane Lo digo yo No puede ser que Fuera una táctica Para despistar al rival En plan Voy a decir que estamos más débiles Para cuando llegue el momento De la verdad Cuando llegue todo a Perks Me cuesta De Europa No Me cuesta creerlo eso Bueno es verdad Que Perks es el que dice No tengo la mejor bonde Perks en Europa es como Jesucristo Y le preguntas por Bersen Y se baja los pantalones Claro ¿Qué vas a decir? Nada Vemos lo de Norteamérica No sé ni qué hora es ya Menos 10 creo Un poquito Casi menos 10 Ah es verdad Que tu reloj está mal Nunca os fíes del reloj de Juste ¿Vale? Eso es Nunca os fíes de Juste De Juste en general Pero del reloj Tampoco Y cuando Juste dice Sí, sí Me lo han confirmado Ahí estás jodido ¿Cuándo he dicho? ¿Por qué? Pues cuando viene Al Walter Turiano O cuando vamos a algún sitio O Quentin 100% seguro que sí Es que esa control Además Ella y yo no nos escojolamos mucho Claro, claro, claro Ha dicho 100% seguro que sí Oye, se me hace raro el programa Sin los mensajitos de control en el documento Es verdad El spam de letras random Cuando se ríe Se echan falta Yo creo que ella lo está escribiendo igual Puede ser Por costumbre Puede ser Por como terapia Para aguantarnos Porque si no Es que sale con los bultos Así en plan A los homers Claro, claro Nos mata igualmente Vámonos con Norteamérica Oye Es una pregunta Que ya que estamos en Wildfire Y de hipótesis Lo que me dé la gana Cosa de normal Pero aquí más Tengo potestad Ante la ley ¿Qué liga os ha parecido Más entretenida? ¿Ethnea O EW En la semana número uno? Teniendo en cuenta El fascinante Enea El meta Enea ¿Enea? Sí ¿Vosotros habéis visto Enea y EW Dentro de los soporíferos Que ha sido todo un poco Enea ¿Por qué? Yo recuerdo una partida De Opti contra no sé quién Minuto 17 0-0 Ah Que en Europa no has tenido Una de Opti contra 100 Thieves En Europa no has tenido ninguna de esas Sí Entonces Bueno 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 Creo que no Creo que me ha molado más Europa ¿Sí? Sobre todo el segundo día Las sorpresas han estado bien Ah Eso sí es verdad Ahí hay un muchacho El muchacho de la camiseta De la chaqueta y camiseta azul El de Existence ¿No? Dice todo lo contrario que nosotros Todo lo contrario todo el rato Es lo único A ver Su primer comentario cuando ha entrado Ha sido Cardenete Eres un hater de Existence Y Cardenete ha dicho No No soy un hater Llevo una camiseta de Giants Sí Eres un hater Llevo una camiseta de Giants Y no sé si es porque Han fichado a Musamban y nada O qué No pero El problema Es que el muchacho No es de Giants Ah es de Vans El problema es que Parecía aquí el logo de la A Tiro la A Tiro la N Tiro la S Pero no es Giants Más periodismo Era en realidad una camiseta de Giants Y se la ha cambiado 100% Confirmamos Confirmamos Más periodismo No sé qué iba a decir yo ahora El tema de Norteamérica Europa Del entretenimiento No sé qué está diciendo La camiseta A mí Cuando se toman leyendo la camiseta Correcto Es el chat de Twitch Sí Pero NA o EU Tú has dicho que más EU Tú has dicho más que NA Pero sí es verdad Que habrá dicho EU traidores Hubo más EU traidores Hubo más Sorpresa Hubo más Sí hubo más sorpresa en EU Es que probablemente la mayor sorpresa de NA Fue lo de Team Liquid contra TSM Y lo de TSM Bueno TSM en general Y CLG Aunque después de ver los power rankings de Freak TSM que va a quedar sexto creo Pues eso Ha dicho eso Freak Freak puso un ranking de antes y después Y en el antes Team Liquid a primero Y creo que TSM era cuarto me parece Por debajo de CLG Y Eso antes de que empezara el LCS Eso es lo que puso Freak en Twitter Freak es el que puso a Keith por encima de Arrow Sí Le puso Tier B Hace falta decir algo más Tier B Norteamérica No, no Lo puso Tier D creo No, B ¿Seguro? Ah bueno Si Keith llega al Tier B O Keith está por encima de Arrow Implica que Keith está en Tier A Y eso no Me cogí una tienda Pero me lo pasó Lossan Creo que fue Y era como ¿A quién juega Lossan esta semana? ¿Lo sabe alguien? No lo sé Fernando No creo De verdad Latinoamérica no entra No lo sabe ni Lossan Creo que no lo sabe ni Lossan En mi radar Lossan tiene un plan Y esto es como España con Cataluña ¿Va con los tanques? Yo sé Hacía tiempo que no hacíamos uno de estos chistes Tienes que reinventarte un poco Hacía tiempo Hacía tiempo que no hacíamos un chiste Se ha hecho uno de Cataluña hace un rato No No lo he hecho Te voy a hacer una pregunta Con todo el aprecio que te tengo ¿Tú crees que es el sitio y el día Para hacer las bromas estas? ¿En Canarias? ¿En Tenerife? Ah vale Porque aquí no te pueden Claro Ya está No sé Digo yo Hacíamos un chiste de estos Digo yo un poquito de chistecito Del humor Yo sí creo que hay humor Que mejor no tocan Bueno Si pensamos en Lanzarote En la comedia y eso A lo mejor Claro Pero aquí no Eso es la parte Que vamos a ver más Vamos a ver las partidas de NEA No sé lo que ha dicho la gente Pero vamos a ver Clash Gaming contra CLG Deberían ganar CLG Bueno Qué poco convencimiento Es que no A ver es que viene de hacerse un 0-2 CLG debería hacerse un 0-2 Ah bueno Porque viene de hacerse un 0-2 Es cierto Bueno CSM contra Optic 10 en cada 10 en cada Ostras chaval Aunque está ahí Mi amigo Han hecho un vídeo De la rivalidad Entre Bueno La rivalidad Que están Cara a cara Hablando Como si estuviesen Echándose una cerveza Es decir Qué rivalidad hay ahí Parecen colegas Sí Hay poca rivalidad En la rivalidad Como He levantado mi carrera Ganándote Pero Qué tal Hace buen día Pero sí Podría haber habido Un poco más de Yo que sé Estás en Optic No sé cuál es Como dijo No sé si lo sabéis Pero Doublelift Le preguntaron Y dijo Creo que la semana que viene Nos enfrentáis O mañana Nos enfrentáis a Me lo preguntó Obili Creo que es como se llama La presentadora nueva ¿Qué opinas de La entrevistadora? Y no sabía quién era El equipo de Optic Evidentemente Si te soy sincero No sé quiénes son Los de Optic Claro que lo sabía Si luego se lo dijo a Travis Claro que lo sabe Pero Pero el humor está ahí Pero Travis es su mejor amigo Y la chica pues Pero es que se lo dijo a La chica discípula De Travis Cuidado Ah Vale Es verdad que estaba trabajando En Yahoo también Es cierto Salió de Yahoo Sí Eso es Entonces Vamos a ver más partidos Tampoco lo vamos a repasar todos Porque esto es Norteamérica Pues arranca Porque te quedan Cuatro minutos No me quedan cuatro Me quedan más Que está retrasado Tres minutos Ah bueno claro Que es viernes De una hora solo Wild Friday Y viernes que es martes Realmente para ser wild Está siendo muy normalito Quitando las intervenciones De tus profesores de universidad Y eso Eso es Los altos con pérdidas Perdóname Que ha sido muchísimo mejor Los comentarios de Juste Y Ya no lo he hecho más veces Lo he hecho las veces justas Y necesarias Como las tonterías Es que Si te tienes que acordar Bueno Clown Dine contra No sé por quién ha dicho Cabra lo de la novia de Cardenet Supongo que por Obili Pero lo siento cabra Mi novia es Kelsey Moussel Es verdad Clown Dine contra Echo Fox Interesante Clown Dine contra Echo Fox Suena raro decir Interesante un partido Donde está Echo Fox Pero es que ha cambiado Echo Fox Está Juni Dijimos que era un equipo muy bueno Hasta que hiciera Boom Es verdad que está Dardot Está Juni Y Dardot jugó Fly Muy bien Altec y Adrian Fly no está Fly está en FlyQuest Es Fenix Fenix Es que me lío con los dos Me vais a perdonar Bueno, se parecen tanto Asiáticos F Fly, Fenix Se me dan por F Tres letras, cinco Solo hay dos Es muy fácil asociar Fly a FlyQuest Es verdad Joder Sé que te cuesta En realidad es un poco de tontos Pensarlo por mi parte No me No, pero hay gente que está diciendo Que ahora mismo Juni Es el mejor jugador de la liga Y esa gente es El Marx Por ejemplo Marx o el otro Marx Simer Simer Ah, no lo dice En plan, categóricamente Es el mejor jugador de la liga Es el mejor jugador de la liga Se puede argumentar Es Juni el mejor jugador de NA En la primera semana Sí ¿Por qué? Que lo es, no ¿Viste el impacto de tuve las partidas? Pues claro Yo te estoy preguntando Por si alguien Por si alguien en el público No lo sabe Te estoy preguntando Para que se lo digas Flame cogió al Gunplank Y todavía no sabe Donde ha salido Lucian de Juni Mucho No, tenía que haber cogido La ayuda del jungla tal Le metieron una paliza Y a solo Creo que fue a solo Sí, creo que sí También le destrozó No hubo color No Jensen hay veces Que también destrozó La línea además Pero a ese nivel Un poquito más Un poquito más Aunque es cierto De la segunda partida Creo que Dardok Estuvo más o menos Al nivel 100 Thieves Y Team Liquid Que son dos equipos Que vienen 2-0 2-0, ¿no? Sí 100 Thieves Que un poquito Ha venido todo el mundo En plan Madre mía 100 Thieves Que parece que viene muy bien Etcétera Pero también es cierto Lo que estábamos contando Primera semana Y además se enfrenta Contra un bicho Como es ¿Por qué te ríes? Cabra Y sus celos Ah, vale Ha puesto 100 Thieves Y Team Liquid Quentin 100 Thieves Y Liquid Liquid Team Liquid ¿Por qué? Porque a día de hoy Me parece el mejor equipo De la Norteamérica Y ya está Además la victoria 100 Thieves Contra Autic Fue también lenta Pastosa Mala imagen del equipo Y todo eso Claro Ya nos quedan pocos partidos Ya Quedan como 4 minutos de programa Ahora sí que sí Y ya está Si no quieres comentar los programas Hablamos de la Overwatch League ¿Por qué? Te lo he dicho antes del programa ¿Por qué? Ha sido la jornada De momento más importante De toda la Overwatch League Madre mía Shanghai Dragons El peor equipo Que además todos los jugadores Estaban quejando rollo Incluso que les daban mal de comer No sacaban ningún mapa Le han ganado un mapa A Seoul Dynasty Que teóricamente El mejor equipo De la liga He hecho un tío Que en Twitter Se jugó con la cuenta oficial De De Shanghai Dragons Que no le iban a sacar un mapa Y como se lo sacaron Se ha comprado todos los aspectos Del equipo Se han dejado ahí Los billetes Que bien Luego Boston Uprising Le ha ganado a London Que también En plan Han ganado a los coreanos Dos veces Uno de ellos Néstuno Si me parece muy bien Es que no te puedo comentar nada Porque no he visto nada De la El 5 minutos del primer día Vi Muy bien Que yo está Si es que a ti solo le importan los números ¿Vale? Muy superficial Sí Todos los números Para que os suscribáis Sí, sí, sí Ah, os podéis suscribir Si queréis No apoyéis la Overwatch League Pero me apoyéis Apoyéis y es por vaníacos Que también es legal También Y la Overwatch League Pero Y ya está Que está bien Está bien Yo ya le he dicho Hasta que Cobos no quiere hacer el programa Es que ya está No va a saber nada No, yo ya le he dicho a Cobos Yo ya le he dicho a Cobos Cobos Se lo pregunté el otro día en directo ¿Cuándo vas a hacer el programa? Y no me supo dar una esa concreta Si yo Por mí Vería todas las ligas Pero no es posible No es posible Gente aquí Esta gente salvaje Esta gente salvaje Que no duerme Porque el cardenete no duerme Yo hoy no he dormido No duerme En el avión En el avión he caído Pero redondísimo Que cuanto pueda A dormir un rato Y Quentin tampoco Porque Quentin A la hora A la que él se acuesta Ha tenido que venir al aeropuerto Entonces Es verdad Ya de por sí duermo un poco Oye, ya en serio Yo estaba a las 5 y algo de la mañana Y he visto un tuit tuyo de Buenos días Preparándome para ir al aeropuerto Y yo Camina a Tenerife Yo pensaba que salía En nuestro avión No tardas tanto De Alcalá de Nárea Estoy programado Yo he escogido El de las 7 y 5 Claro Y está en el aeropuerto A 6 y 10 Ah, que ha venido antes que nosotros Que sí, que sí, que sí ¿No te has sentado todavía? Sí Bueno, no tiene sentido Que estuviese en el hotel Antes que nosotros Claro Ha venido antes He venido He venido En el mismo vuelo que ellos ¿Vale? Pero no les he visto En ningún momento No sé La casualidad Puede haber más vuelos Nosotros hemos estado Un rato esperando las maletas El transfer No sé La casualidad De verdad Me he conocido hasta mal compañero Joder Es que el otro día Me sonaba que dijiste Que cogía uno A la 10 y media No, que lo intentaba Pero no A ver Eso sí La casualidad Que llega antes Que sale antes Y llega antes Te acabo de dar varios argumentos De por qué podría haber llegado antes Porque hay aves Que salen antes Y llegan después Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad No, no, ya está Ya está Aquí hay mucho listo Queda ya poco de programa Quedan dos minutos De hecho, no hemos pasado No, no, no Ah, que lo tienes cuatro minutos No, queda un minuto de programa Queda un minuto de programa, ¿no? Sí Sí, hostia Bueno, nos vamos, control Arroba injustificada ¿Hay una música de cierre? No lo sé Música de cierre Porque no estamos escuchando música Es que no hay música Aquí que escuchemos Podéis hacerlo vosotros Venga, lo hacemos en plan Pero se va a saber Por favor, no Uno es el torre mí No te caiguen la magia Tan, 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 tan No, nos vamos ya Gente desde aquí ¿Os lo habéis pasado bien? Sí Los dos que han llegado más tarde Regular Un poquito menos Es que la mejor La parte buena Ha sido el principio Es que la parte buena Es el principio Hoy la intro Es la de Es la de Kawi Vivo Es la de Kawi Vivo Hoy Ah, por ahí Habéis venido la parte Más de eSport Y menos de entretenimiento Entonces os habéis ido Un poquito abajo Pero en realidad Lo bueno ha sido El principio Lo del profesor de Quentin Lo del profesor de Quentin Ha contado una historia Se ha puesto a hacer malabar El Quentin Fuego por la boca Lástima que estos muchachos No lo hayan podido ver Quentin siempre tenía la historia De su hermano O algo Un helado O algo de eso No sé Siempre hay una historia Que dices Que la tiene que contar Keires O algo así Una historia que tiene que contar Keires Siempre hay un chantaje De contar una historia Ah Bueno, si fuera un chantaje No me acuerdo yo de ese Nos vamos a ir ya Ya sacó el programa Yo me quedaría Yo me quedaría Pero tiene que venir aquí Gente simpática De esto de aquí atrás Como tú y tú De esto de aquí atrás Es verdad Que ahora venimos O sea Hacer cosas de los E-Deportes Electrónicos Bueno El domingo hay Superliga Orange A la una A las doce en Canarias En Tenerife también son las doce Azul Rogarmi y Monkeys Club Primer partida ¿Cómo? Azul Rogarmi contra Monkeys Club ¿Y Monkeys Club? Sí, se llama así Se llama aquí Y Monkeys Club Y Monkeys para los amigos Espera Y Monkeys Club O Y Monkeys Club Si quieres digo Emon Cave También La batalla de Dragon Ball Fighters La gané ayer Y usted ¿Te quieres meter en otra? Pero bueno Eso fue No lo sabía Ni Bandai Namco Sabía como se decía Que lo tuvo que poner ahí Si dice así Yo miraba Ni Bandai Namco Vete a darte una vuelta Que ya está Que por cierto La gente va a poder jugar En un par de horas ¿No? A seis Sí Peninsulares En un par de horas Vámonos a algún sitio Si hay alguien de Canarias Que lo tenga En el bar ese lo tienen Como si no lo tienen No en sus mañanas Va haciendo llamada Pero que no da tiempo Que tenéis que dar Vuestra conferencia Esa que yo no tengo por qué ver Pero vamos a ver Esa a las seis Esa a las seis Vale una cosa Esa a las seis La conferencia Cinco La charla Una mesa Y a las cinco El de Dragon Ball Es que está complicado Es a las seis De aquí Y a las seis De ahí No A las cinco La de Lózar Ah eso sí Sí Claro Ah es verdad Yo sé No es tan difícil Ahora para arriba Ahora para abajo Es verdad Yo sé que no te lo has preparado Yo es que a mí me vais a perdonar Pero he vivido siempre En un mismo Franja horaria Y No estoy acostumado A tener dos París Murcia Vale Ha hecho ahí Claro De hecho Cuando 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 Cartagena Se independizó En el Cantón Cartaginés Dijeron No nosotros tenemos La misma hora que España Para no Para ir coordinados Con Con Ramón García Porque si no Para qué queremos más Hombre Yo tiro de la capa No te veo La capa Te imaginas Te imaginas Que el Ramón García Del futuro En lugar de llegar A una capa Lleve un capa gigante En la espalda Sería brutalísimo Sería Las nuevas generaciones Funcionan así Sí Seguro que alguien Hace 200 años Hice un chiste De tipo Mira es un señor Que se llame Ramón García Que lleva una capa En la espalda Un parto de la casa Sí Estaba justo pensando en eso Yo creo que sí La carcomía por las noches No dormía Yo creo que sí Nos vamos ya Va siendo ahora ¿No? Sí Yo creo que cuando Estás mirando En plan de Te hacías que haber seguido Sí, por favor Nos vamos ya Con él se corta Arroba Arroba QuentinLol Arroba FerCardenete Arroba Injustificado Que soy yo Que es lo más importante Arroba SpcTRL Que no es la chica Que está allí Que no se llama Bea Que no se llama Beita Barra Baja P ¿Vale? Carmen Eh Y Y María Puedes constar ya el stream Que nos vamos ya Eh El lunes El lunes más El lunes volvemos de viaje No estará Cardenete El lunes estaremos Porque Cardenete es un traidor Y su vuelo Llega a Voy a decirlo bien Iba a decir a España No España no A Madrid A las 15 de 10 A mí me dijeron Te va bien el vuelo Yo dije Sí Hola ¿Podría haber hecho eso yo? No De hecho no sé qué hora sale de mi vuelo Cogemos el vuelo A las 11 A las 7 de la mañana Precisamente para hacer el programa Justi Yo sí, yo sí Hacemos los dos No, ese no lo cogemos juntos tampoco Pero bueno, parecido Nos vamos Que luego hay una charla No sé dónde se da Así que estad atentos Sí, pero ¿dónde se retransmite la charla? Hay un Facebook del... No sé si del Cabildo Lo que sea Lo puso ahí en la LVP Y lo pondremos Nos vamos a pasar Atentos al Twitter Venga, hasta luego chicos ¡Chátalo! No, 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 no No, 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 no Gracias.